Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio LED Bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer y una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Por supuesto aquí en Radio LED Como así también Es una alegría y un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje 2023 La señorita Flor Fisco Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal? Y también saludamos en idioma japonés a quienes nos escuchan del otro lado del mundo Ohayou gozaimasu Porque en el Japón se inicia un nuevo día Mientras aquí estamos transitando aún la tarde del día miércoles Y ya les brindamos los datos de contacto para invitarlos a participar junto a nosotros Podés comunicarte a través del mail japonoi.info.gmail.com O ingresar a nuestra web www.japonguionoi.com.ar En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Nos buscan como Japón Hoy Envíanos un mensaje a WhatsApp o Telegram O también ingresá a nuestro canal de TV www.youtube.com.ar Así es, Japón Hoy TV De las 24 horas, los 365 días al año Cuando quieras, donde estés Podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual Como así también podés ingresar a nuestra plataforma multimedia En donde podrás encontrar todas las noticias, informes, datos actualizados Y las redes de Japón Hoy, ¿sí? Por eso agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy Multimedia Maxi Jocama Bueno, muchas gracias Gracias a todos los que se han contactado, comunicado Bueno, enviado su opinión, ¿sí? Gracias Y bueno, vamos a empezar, ¿sí? El programa del día de hoy Con la presencia, ¿sí? De los miembros del Centro Médico Mutual NICAI Así que le doy la bienvenida En principio a Claudia Sobrino Quien es médica oftalmóloga Y oftalmóloga infantil ¿Eh? ¿Qué cosa, eh? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes Bueno, gracias por estar aquí, ¿sí? Gracias a ustedes También le doy la bienvenida a Analia Aracaki Más fácil, parece, ¿no? Licenciada en la enfermería Muy buenas tardes Hola, buenas tardes a todos ¿Qué tal, Analia? Bueno, gracias por estar aquí Gracias a ustedes por la vida Bueno Estamos aquí, más que nada, bueno Para hablar de una actividad Pero bueno, aprovechando las presencias O su presencia, ¿sí? Nos gustaría, aprovechando que nos definan ¿Qué es el Centro Médico Mutual NICAI? Bueno, el centro fue creado casi ya hace 50 años En un primer momento se fundó más para la comunidad NICAI japonesa, ¿no? Para la atención de todos los que eran descendientes japoneses Que tenían problemas con el idioma por ahí en atenderse en los centros de acá de Argentina Sí Más que nada, entonces la mayoría de los profesionales en un primer momento Eran descendientes directos o japoneses Entonces era más fácil por el tema del idioma y todo eso Después se fue abriendo a la comunidad a través de los años Y el año que viene nosotros estamos cumpliendo 50 años Claro Bueno, obviamente siempre uno recuerda, ¿no? En la primer sede, allí en Avenida Independencia, ¿no? A 700 Y luego se trasladaron Hoy están cerca del centro quinagüense Sí, estamos a una cuadra En San Juan y en Albert A Avenida San Juan 2496 Claro Bueno, y hoy por hoy está abierto a toda la sociedad argentina Los que quieran Sí, está abierto a la comunidad Cualquiera puede ir O sea, tenemos tres modalidades nosotros Los socios que pagan una cuota mensual como en cualquier obra social Los socios adherentes que pagan una cuota mínima Que es poca a comparación de otras cosas Y se les hace un descuento a lo que tendrían que pagar por la consulta médica O por la consulta de otras actividades, ¿no? Sí, sí Y después el particular Claro Entiendo que son consultorios externos todos Sí Y me imagino, ¿eh? Me imagino que deben haber muchas variantes de atención, ¿no? Con respecto a las áreas, ¿no? Que atienden Sí, tenemos las áreas médicas Como oftalmología, clínica médica, neurología, cardiología, gastroenterología Es mucho más amplia Sí Y después tenemos toda la parte de lo que es terapias alternativas Que ahí tenemos acupuntura, reiki, shiatsu Que eso en los últimos años se fue ampliando mucho más Porque la gente, como venimos todos, ¿no? Estresados y todos Sí Como que eso tuvo mucho aumento de pacientes Bueno, aquellos entonces que de alguna manera quieren acercarse Lo pueden hacer en qué horarios, en qué días Nosotros atendemos de 9 de la mañana a 18 horas De horario de corrido, de lunes a viernes Sí, hay algo que también quiero mencionar Mencionar con respecto a la tecnología, ¿no? Porque ustedes han recibido aparatos desde Japón también Sí, donaciones de la Embajada de Japón Por ejemplo, Octavia tiene aparatología en oftalmología Después hay en ginecología El ascensor también de la Mutual que tenemos Fue donación de... Un ecodople Claro Creo que ahí está también un poco la diferencia Con respecto a otros del mismo nivel, ¿no? De atención En donde, bueno, este tema de la tecnología japonesa, ¿no? Es una característica del lugar Sí La calidad también, ¿no? Y obviamente los profesionales, ¿no? También Entiendo que también hay descendientes japoneses Sí Como yo Muy bien Sí, hay varios No, lo digo particularmente porque hay veces que, ¿no? Gente que es japonesa Necesita por ahí que le hablen el japonés, el idioma Sí, igual tenemos una de las chicas es traductora Y entonces cuando el profesional no es descendiente o no sabe el idioma Una de las traductoras va, entonces Es mucho más fácil, ¿no? Bueno Ahí yo también El paciente y el médico se sienten cómodos Sí Yo he visto cuando fui allí a la Mutual Que, bueno, hay mucha gente grande también, ¿no? Adultos mayores que se acercan Porque de alguna manera tienen esa empatía o esa confianza, ¿no? De acercarse al lugar Y entiendo que a ustedes también los motiva, ¿no? A también darles un mejor servicio y calidad a este tipo de personas Que a veces son los que más lo necesitan, ¿no? Tanto económicamente como en una cuestión de sentimiento, de atención, ¿no? Un poco mimarlos, ¿no? A ellos Y entiendo que en este sentido es donde tal vez sea otra característica Porque, bueno, el cuidado de los adultos mayores en Japón es muy importante, ¿no? Y esto de alguna manera ustedes tratan de replicarlo, ¿no? Sí, claro En Japón la persona mayor se le da muchísima importancia Tiene una carga emotiva muy importante Tanto a nivel familiar como a nivel país Se incentiva a los jóvenes a reconocer la trayectoria Y todo lo que han hecho por sus familias y por su país Y en ese sentido también tratamos de mantener nosotros ese mismo nivel de atención Y estamos organizando un taller Ese taller está orientado a los acompañantes de adultos mayores Va a constar de cuatro clases, que son cuatro sábados Comienza el 21 de octubre El 28 de octubre Hay un impas Luego sigue el 11 de noviembre Y culmina el 18 de noviembre Claro, porque una cosa es Aquellos que son adultos mayores Son los que reciben, ¿no? De alguna manera la atención Y otra cosa es Aquellos que son los medios, ¿no? O de alguna manera los que Hacen que estas personas estén mejor, ¿no? Y ahí Claudia lo mencionaba Con respecto a los acompañantes, ¿no? Que también pueden ser acompañantes profesionales Como también los mismos familiares Que deberían tener estas herramientas Para poder tener con qué atender mejor a sus adultos, ¿no? Sí, lo que estuvimos viendo es un poquito la esperanza de vida La esperanza de vida en la Argentina Sigue siendo la más grande de la región Con 78 años En Japón trepa 84 en promedio Pero bueno, nos acercamos de a poco Y vimos que los abuelos están mucho mejor contenidos En su familia, en su entorno comunitario Cerca de sus vecinos Entonces creemos que formar cuidadores Es una buena opción Y mucho más rentable No solo económicamente Sino efectivamente para el abuelo, ¿no? Claro, bueno Y acá veo que hay profesionales De hecho yo conozco a varios Que han hecho becas en Jaica En Japón Exacto O sea, tienen esas capacitaciones Desde Japón En donde, bueno Obviamente Japón Es un país súper desarrollado en este área Bueno, veo ahí a Yoko Nakatsuka También a la voluntaria japonesa de Jaica Yoko Moriwaki Que bueno, ellas vienen particularmente Trabajando en el grupo de expertos A través de la federación ¿Podemos mencionar un poquito, si querés O si quieren, el programa de este taller Que es muy interesante? Sí, sí, en la inauguración Tenemos el apoyo de Jaica Y de la embajada japonesa Así que eso, bueno Nos llena de orgullo Y va a comenzar Con la licenciada Moriwaki Va a dar una charla sobre Nutrición orientada a la osteoporosis Y probablemente diabetes O hipertensión Y la doctora Tomoko Que es una neuróloga reconocida Ella da un montón de conferencias A nivel mundial Y va a hablar del desarrollo cognitivo De las personas de esta edad Cómo se puede trabajar la memoria O algunas ciertas otras habilidades Que con el tiempo se van perdiendo Lógicamente, ¿no? Claro Bueno, y también veo que El 11 de noviembre participan ustedes Sí, el 11 de noviembre Tenemos una charla sobre baja visión Sobre cómo manejarse Tanto en la casa como afuera Muchas veces uno piensa En que agarrando del brazo Un paciente con baja visión Lo va a ayudar Y en realidad lo estás limitando Lo podés hacer caer Hay técnicas Hay formas de agarrarlo Y también dentro de su casa Dónde poner una baranda Cómo correr los muebles Cómo debe ser el piso Hay ciertas cosas Que con muy poquito dinero Se pueden lograr Y el paciente de baja visión Está muy bien Claro Bueno, y después está El tema de la higiene El paciente que va a estar a cargo tuya Sí Yo hago mucho hincapié Primero en la independencia El paciente O sea, que el paciente Haga todas las cosas Que venía haciendo Obviamente con el cuidado Y todo eso Y, o sea, hago una parte De lo que sería Todo lo que es el paciente independiente Y después el paciente Que es más dependiente Que está postrado Y por ahí voy a hacer La idea es hacer Alguna muestra De cómo movilizarlo En la cama O si lo tenemos que llevar al baño Cómo acompañarlo Y esas cosas Claro Pero la idea es Priorizar lo que es La independencia del paciente Claro, bueno Y después cierra Esta jornada Amalia Curoga Sí La licenciada Curoga Que da la parte De toda motriz Bueno Vamos a repasar entonces El programa Vamos a ver El programa entonces A ser acompañante terapéutico Sábado 21 de octubre De 3 a 17 horas El 28 de octubre De 15 a 17 El sábado 11 de noviembre De 15 a 17 horas también Lo mismo que el sábado 18 de noviembre Se pueden inscribir En la Mutual Nikkei Centro Médico Nikkei Arroba gmail.com Esto es Avenida San Juan 2496 Pueden llamar también Al teléfono 4308-5462 Bueno Está clarísimo ¿No? Creo que No sé si hay alguna Información más Que tengamos que mencionar No Estamos completos Bueno Es importante esto ¿No? Organizan Acá dice Bueno A UNATE Que es el voluntariado La Mutual Nikkei Y la Federación Sien en Nikkei Y bueno Y auspician La Agencia de Cooperación Internacional de Japón Y la Embajada de Japón A través de Este aniversario Particular Este año 125 años De amistad Intergentina y Japón Que de alguna manera ¿No? Tiene ese simbolismo ¿No? Porque ustedes Hacen un trabajo En la sociedad Argentina Exacto A través de Cuestiones japonesas Así que es importantísimo ¿Sí? Así que bueno Los invitamos Para que participen Del 21 de octubre Al 18 de noviembre Obviamente cualquier Otra información Entran a las redes sociales Del Centro Médico Mutual Nikkei Exacto También está el Instagram Centro Médico Nikkei Bueno Seguramente nosotros Vamos a estar acompañando Y también ¿No? Intilizándonos Un poquito más De este tema ¿Sí? Sí Por supuesto Están invitados Para cualquier día Nos esperamos Bueno Muchísimas gracias Analia Aracaki Muchísimas gracias Claudia Sobrino Realmente Importante actividad Y obviamente Felicitarla Por los que Están llevando a cabo Ahí en el Centro Médico Mutual Nikkei ¿Sí? Gracias Gracias a ustedes Bueno Vamos a ir a la tanda ¿Sí? Y ya volvemos aquí Con más Japón Seguimos en Instagram Facebook y Twitter Busca Arroba Japón Hoy ¿Tenés contracturas? Tensión Estrés ¿Insomnio? Aumenta tu vitalidad Y defensas Sin medicamentos Busca el equilibrio Entre cuerpo y mente Hana terapia Shiatsu Digitopuntura Con técnica japonesa Comunicate al 15-5220-7182 Consultas e informes Hana terapia Shiatsu Arroba gmail.com Facebook Hana terapia Shiatsu Hana terapia Pocamax Estudio de diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy Reiteramos los datos de contacto Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info Arroba gmail.com O ingresar a nuestra web www.japonhoy.com.ar Nos pueden buscar como Japón Hoy En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Envianos un mensaje a Whatsapp o Telegram O ingresá a nuestro canal de TV www.youtube.com.ar Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes se han contactado con nosotros Lucrecia Coronado, Matías Tudesco, Isabel Giga, Sonia Moyano y María Roja Saludos Bueno, a todos muchísimas gracias por los mensajes, las opiniones Como siempre decimos, cuando tenemos tiempo los mencionamos Si no, ya saben, los tenemos bien presentes a todos Bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestra productora Aidy Goto Que ya está aquí con nosotros en el estudio Muy buenas tardes, Aidy Buenas tardes, buenas tardes a todos Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, qué look, eh Se está luciendo la cámara Bueno, vamos a hablar de una noticia Que está vinculada para aquellos que están llegando o partiendo desde Japón Como creo que Aidy hace poquito también Vos estuviste por ese lugar, ¿no? Sí, estuvimos en Japón y pudimos ver de qué se trata esta noticia A ver, a ver, ¿de qué se trata? Los pasajeros que visitan o regresan a Japón Entonces serán recibidos por nuevos murales e imágenes de personajes de Pokémon Donde en el área de llegadas internacionales de la Terminal 2 del aeropuerto de Narita En la prefectura de Chiba A partir de septiembre, Narita International Airport Corporation y Pokémon Company Instalaron murales en un área de 50 metros de largo O sea, sí Si van al aeropuerto lo van a encontrar, sí o sí Parte de proyecto de Pokémon Air Adventures Para conectar el mundo con Pokémon Bueno, ¿vos te conectaste con el mundo de Pokémon? Conectamos, conectamos Bueno, particularmente vamos a ponerle también un poco de música, ¿no? Algún sonido de la mano de Kova Solo, ¿sí? En este grupo tan conocido allí en Japón Una versión de Pokémon A ver, vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, le doy la bienvenida a nuestra asistente de producción, Hugh Pascuali, muy buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Qué lindo tema, ¿eh? Entiendo que usted estuvo ahí respirándolo y encontrándolo. Claro que sí, no es lo mismo el inglés y el español que el japonés. Sí, yo me estaba esperando la versión de Pokémon, esa de la que conocemos todos, pero está buena esta también. Sí, son diferentes los opening. Sí, sí, está lindo. Bueno, pero no vamos a hablar de la música, sino que vamos a hablar de lo que estuvimos haciendo el fin de semana, disfrutando de la fiesta nacional de las flores, así, ¿no? Sí, Japón hoy estuvo presente. Del 30 de septiembre al 8 de octubre se llegó a cabo en el predio floral de Escobar la sextagésima edición de la fiesta nacional de las flores. Más de 100.000 personas disfrutaron de la tradición de exposición de flores, ¿no? Como así también las actividades especiales como el desfile de carrozas y los recitales de destacados artistas. En el último día, coincidiendo con el cumpleaños de Escobar, se eligieron y anunciaron a cuatro embajadores de la fiesta. ¿Quiénes fueron? Joaquina León, Yamila Romero, Dante Infantino Caila y Nicolás La Rosa. Felicidades. Bueno, felicitaciones, sí, ¿no? Porque ahora son los nuevos embajadores, ¿eh? Los que van a, de acá hasta la próxima fiesta nacional de la flor, ¿sí? Difundir y también transferir, ¿no? Todos esos conocimientos que ellos tienen, tanto de la fiesta nacional de la flor como también de Escobar, ¿sí? Así que felicitaciones. Bueno, Hugh, ¿la pasaste bien durante este fin de semana? La pasé muy lindo. Nunca había ido a la fiesta nacional de la flor, pero sí, mi familia ha disfrutado, así que me vine llena de plantas. Claro, y también, bueno, tenemos que agradecer al señor Tetsuya Hirose, ¿sí? Presidente de la Sociedad Civil. Sí, por el regalito, gracias. Sí, que nos dio unas plantas, ¿sí? Y también algo que sí podríamos hacer otra nota en algún momento, ¿eh? Porque estuvimos, aprovechamos que estamos en Escobar para visitar el Jardín Japonés, ¿sí? Muy lindo. La verdad, entré y me sentí en un sueño, fue un momento de relajación, así que si quieren ir a meditar, vayan al Jardín Japonés. En algún momento transmitiremos desde ahí, ¿eh? Así es. Desde Escobar, desde Jardín Japonés, ¿sí? Bueno, gracias Hugh por esta información. Ahora vamos al momento del deporte y lo recibimos de esta manera. Así es, está aquí con nosotros nuestra amiga Marci Polone. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugh. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar del Mundial de Rugby, ¿no? Y revivir lo que fue el partido definitivo entre Argentina y Japón en Francia, ¿sí? Sí, porque finalmente Argentina venció a Japón por 39-27 y pasó los cuartos de final en la Copa Mundial de Rugby de Francia. La derrota dejó a los Brave Blossom en el tercer lugar del Grupo D, impidiéndoles avanzar a la fase eliminatoria por segundo Mundial consecutivo. Con esta victoria y clasificación, los Pumas ya se encuentran entre los ocho seleccionados del mundo en competencia y su próximo rival será Gales el sábado 14 de octubre a las 12 horas. Bueno, triste lo de Japón, ¿no? Porque, bueno, estamos apoyando a Japón, pero alegres porque sigue Argentina. Sí, la verdad es que sí. Estábamos divididos, así que estamos entre tristes y felices. Así que alentar a los Pumas ahora. Ahora sí. Bueno, y sé que nos trajiste un video que de alguna manera es un poco para homenajear al equipo japonés, ¿sí? Y también al equipo argentino. Un relato, un relator en japonés, relata el trade de Japón y de Argentina. Lo vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viaje al otro lado del mundo Música, cine, robótica, literatura, manga, anime y mucho más Miércoles de 5 a 6 de la tarde Fushisan, un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana Elaborados con materia prima de excelente calidad Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés Ubicado en el corazón del barrio chino de Belgrano Mendoza, 1650, Ciudad de Buenos Aires Informes y deliveries al 4784-1313 A través de la aplicación Rappi o al WhatsApp 1558-529981 www.fushisan.com.ar Asociación Argentina de Taico Clases de tambores japoneses Taico 1555-2699-51 Asociación Argentina de Taico Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taico Bueno, ya estamos aquí, de vuelta Agradecemos a todos y bueno, vamos a reiterar los datos de contacto primero Podés comunicarte a través del mail japonoi.info.gmail.com O ingresar a nuestra web www.japon-oi.com.ar En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Nos buscan como Japón Hoy Envíanos un mensaje a WhatsApp o Telegram O también ingresá a nuestro canal de TV www.youtube.com Barra Japón Hoy TV Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes se han contactado con nosotros Norberto Garibaldi Elena Hija Leti Canegiro José Guerra Mariana Guatanave Y Franco Canosa Saludos Bueno, muchísimas gracias a todos Y bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada En el estudio Radio LED Así que le voy a dar la bienvenida A Rocío Ciaboni ¿Sí? Del emprendimiento Nausica Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Rocío? Gracias por estar aquí No, gracias a ustedes por invitarme Bueno, no, gracias Bueno, lo primero Obviamente que te iba a preguntar Y que la gente Querrá saber ¿Por qué se llama El emprendimiento Nausica? Por la peli de Miyazaki Claro Hay una película Sí, hay una película de Miyazaki Muy linda Que se llama Nausica del Valle del Viento Y es por eso Podría ser por la odisea también Porque Miyazaki lo sacó de la odisea Pero bueno En este caso es por la peli Bueno, pero entonces Esto tiene que ver Porque vos tenés algún acercamiento a Japón A la cultura japonesa Sí En verdad Todo surgió a raíz de un viaje que fui En el 2015 Y me volí loca Me pareció una preciosura Todo Y también porque no quería Que la heladería tuviera un nombre italiano Ok Porque mi familia tiene heladerías Con nombre italiano Se llaman Bianca Y yo quería ponerle mi impronta Y me pareció que una heladería Con una impronta japonesa Iba a ser Sí Novedosa, linda Iba a tener otro tipo de Iba a ser más original Claro Y allí en Japón ¿Estuviste viendo algunas heladerías? Sí Probé mucho helado de matcha Por todos lados Lo hacen medio diferente igual La consistencia siento que es diferente Pero me pareció riquísimo Así que bien ¿Alguna idea que hayas traído allá? No, del matcha O sea, yo dije vuelvo y hago un gusto de matcha Que de hecho lo tengo Es matcha sembrada con chocolate blanco Y ahora saqué uno nuevo Pero es una prueba De hecho se los traje para probar Pero es una prueba Con semilla de sésamo negra Ah, bueno Y estoy viendo con qué lo siembro Porque también quiero darle una vuelta A los gustos Ok En ese sentido, ¿no? Hablemos un poquito de Nauzica también ¿Qué productos ofrece Nauzica? Nauzica es una heladería Y cafetería Así que ofrezco helados Y postres helados Alfajores helados Y también podés ir a desayunar Y merendar Hay un montón de desayunos Muy ricos Todo artesanal Pero ahí veo café Café Helados Y veo arte también Claro, bueno Bueno, la idea de Nauzica Es fusionar el helado Con el arte Por eso en general convoco Artistas para que intervengan Las etiquetas Organizo cada dos meses Muestras de arte De hecho, Paula Ventimiglia Fue una de las primeras En exponer Y bueno, si me gusta mucho Un artista En general lo llamo Para que me intervengan Las etiquetas Y cada seis meses Trato de que Eso De hacer llegar el arte Desde otro lado Y bueno Un poco esa es la idea Y en el caso de Algún Bueno, vos dijiste Que tenías un producto Que es el helado De macha O de sesamo Que de alguna manera Tiene relación con Japón Pero también He visto una etiqueta También que tiene que ver Con Japón De hecho, bueno Perdón, lo voy a mostrar Lo que trajiste acá ¿Qué es esto? La caja Matsuri La caja Matsuri A ver, lo voy a mostrar Perdón ¿De qué se trata La caja Matsuri? Tenía ganas de De vender De otra manera El helado Y como hay mucha gente Muchos clientes Que van y se pelean Por los gustos de helado Para que un menta granizada No se toque Con un chocolate Porque si no te gusta La menta granizada Y esta caja Permite Tener seis bochas Separadas Entonces Le pusimos Matsuri Porque es un festival De sabores Y que no se tocan Aparte Eso es lo importante Y que además Rinde Más o menos Un poquito más De medio kilo Y tenés la posibilidad De Están separaditos Todos Claro, todos separados Y está buenísimo Para como degustar Sí, sí No lo vamos a hacer Ahora Porque bueno Si no se va A derretir Todo el helado No lo voy a abrir Aunque tengamos Muchas ganas De abrirlo ahora Pero bueno Qué bueno O sea Esa es la relación Que vos encontraste Ahora después Lo que vi Que también Es Son muy amigables Con las mascotas Ay sí Es pet friendly Porque yo Llego a mi pedrito Todo el tiempo Ahí Y a raíz de que Yo empecé a llevar A mi perro Porque no tenía Lugar donde Dejarlo Pobrecito Claro Venía la gente Y me decía Puedo traer a mi perro Y ahí empezó La movida Pet friendly Porque yo no sabía Realmente yo Soy de zona oeste Tengo los locales En zona oeste Y no sabía Cómo me iban a recibir En colegiales En colegiales Está lleno de mascotas Es la zona más perrera Que conozco Y todos tienen A sus perros O sea podemos ir Con nuestra mascota Todos Y nuestro gato también Sabes que hay mucha Han venido gente Con conejos Ok Sí Bueno Bueno y acá Bueno yo perdón Más allá de mostrar esto Quería agradecerte Que nos has traído Esta caja Matsuri Tenían que probar Pero también Quiero agradecer a Andrea Que yo sé que trabaja allí Y sabe muy bien japonés Y nos has escrito Acá A ver Flor Nos has escrito Los sabores en japonés Qué bárbaro Es una locura Te digo que Hugh se va a volver loca Con esto Claro Pero bueno Nos puso algo Y nos escribimos Allá de los sabores Sí Pero Me llama mucho la atención La combinación de sabores Que si bien no es combinación Porque en realidad No se tocan Están todos juntitos André también le encantaron Disfruten de la Matsuri La queremos Gracias André Creo que André También es parte De todo esto De este movimiento De Japón Ahí De hecho André Apenas yo abrí el local Abrí una Búsqueda laboral Y claro El logo es un gatito Japonés Entonces ella Enseguí Fue la primera Que me mandó Curriculum Porque quería Trabajar ahí Encontró su lugar Su espacio Y aparte porque yo Me encanta Todo lo que me propone Y le encanta también Escribir los nombres En japonés De los clientes Cuando van Incluso hay muchos Clientes japoneses Y ella se vuelve loca Porque empieza a hablar Y los clientes También se vuelven locos Con ella Porque habla japonés ¿Sabes japonés? Claro Bueno Así que fans de Japón O japoneses Pueden ir a visitar Másica Claro Sí Y ahí está Andrea Para recibirlos Bueno No dijimos Dónde queda Y qué horarios tienen Ramón Freire 1101 Esquina Zavala Justo en una esquina Está cerquita De nada la radio Sí, está a 7 cuadras 8 Por ahí Y estoy Todos los días Abrimos De lunes a viernes A las 8 De 8 de la mañana A 12 de la noche Y sábados Domingos y feriados De 10 de la mañana A 12 de la noche Sí A ver Lo que me quedó preguntante ¿No? Vos sos descendente de italianos ¿No? Bueno De bisabuelos Pero bueno ¿Qué dijeron Tus papás Tus abuelos O de las familias Cuando vieron Este tipo de heladería Que tenía alguna tendencia No tanto a los italianos Sino a los japoneses No, le sorprendió Y me decía ¿Qué tiene que ver con...? Y digo Pero justamente Yo no me considero italiana Yo soy argentina Digo Vos también sos argentino Mi abuelo es argentino ¿Por qué voy a tener...? O sea Así como podemos hacer algo italiano Podemos hacer algo japonés también Y hacer algo distinto ¿No? No a lo común de siempre Está buenísimo esa propuesta No, de hecho Todo el local está ambientado Con cuadros japoneses De artistas argentinos Como Japo Que es el artista Que hizo esa etiqueta Que es un profesor Que es un profesor De la Facultad de Diseño Sí, está hermoso De la UBA Es una imagen muy típica de Japón Hermosa Sí, sí, sí Bueno Y hablando de arte Vos sabés que acá Tenemos un segmento Que se llama Oiji Art Y ahí sí Está comandada Por nuestra amiga Paula Ventimiglia Y bueno Estuvo trabajando En estos días ¿Sí? Y querés ver Cómo fue trabajando Y cómo fue quedando La ilustración A ver Vamos a mostrar ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la imagen, y con esto voy a darle la bienvenida también a Paula Ventimiglia. Muy buenas tardes. Hola Reiki, buenas tardes. ¿Qué tal Paula? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, finalmente tenemos aquí la ilustración de cómo ha quedado, dedicada a Nausicaa, hermoso. Gracias. ¿Sí? ¿Te gusta, Rocío? Está hermosa, me encanta, todo lo que hace ella me encanta. Bueno, en realidad, como decía Rocío, en realidad ya Paula hizo varios trabajos para ir local, pero esto era particular porque era dentro de lo que es nuestro segmento, de IG Art, y obviamente Paula dijo que uno de los lugares que le gustaría era Nausicaa, así que allí estuvimos. Y bueno, un poquito me gustaría saber que nos cuentes, Paula, ¿cómo fue esto? ¿Qué tipo de material usaste, utilizaste? Bueno, primero la elección de la caja Matsuri, que es como el producto especial de Nausicaa, así que tenía que ilustrar o ilustrar la caja Matsuri, para mí era lo más importante. Y después, con respecto a los elementos que usé para realizar la ilustración, bueno, primero probé envases con marcadores. Como este último tiempo el clima estuvo un poco húmedo, tardaba en secarse y todo, entonces iba y venía en el video, quizás se ve como que voy de un gusto de lado a otro, porque estoy tratando de que se sequen los materiales. Y después lo intervení con gouache, que es la témpera profesional, la parte blanca de la caja, y con algunos retoques de lápiz acuarelable y tinta. ¿Y cuánto te llevó a hacer todo esto? Y casi dos días, por el tema del clima, más que nada, que tenía que esperar a que se seque para pasar otra mano, y bueno, y tratar de lograr como textura y volumen en la ilustración. Bueno, quedó hermoso. Gracias. Para un cuadrito. Muchas gracias. Así que bueno, te felicitamos. Obviamente nosotros después en las redes vamos a subir el paso a paso. Sí, perfecto. ¿Cómo se puede haciendo? Lo filme todo. O sea, ahí la filmación es bastante larga, pero nosotros la vamos a resumir, a hacerlo rápido. ¿Y cómo empezaste y cómo terminaste? Dale, perfecto. Bueno, de ya, muchísimas gracias Paula. ¿Te gustó Rocío? Me encantó, está divino. Bueno, ya igualmente no la podemos sorprender a Rocío, porque ya la conocía Paula, ¿sí? Sí. Así que bueno, muchísimas gracias Paula. Y bueno, Rocío, también tenemos otras preguntas que te va a hacer el equipo. Sí, así que vamos a acomodarnos un poquito aquí, ¿sí? Y bueno, mientras tanto vamos a acomodarnos, ¿sí? Y vamos a disfrutar de otro momento, ¿eh? Del segmento de Ono en Japón hoy, aquí, ¿eh? Con nuestro amigo Takehiro. La vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia. Ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino. ¿Qué dijo Ono, no? En Japón, muchos idiomas japoneses, que bueno, gente piensa que nosotros hablamos idiomas japoneses solo, es mezclado de inglés, japonés, diferentes idiomas también que está mezclando. Yawaraka significa blandito o blando. Stick es inglés, es como palito. Age es frita. Entonces, yawaraka stickkage, es como nombre de plato, pero está mezclado inglés y japonés y técnicas de cocina. Entonces, vamos a hacer la yawaraka stickkage. Ustedes se imaginan que ya tiene una bastoncito blandito frita, que es, zan, 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 pechuga y pollo. Ohayou gozaimasu. Kyo ni hon kite kudasai. ¿Entendiste? Un programa diferente. Japón hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Escucha Japón hoy. Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org Auspicia Museo Nacional Americano Japonés Yaika Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Argentina Guiando al mundo con lazos de confianza Facebook, arroba Yaika Argentina Japón hoy. Miércoles, de 17 a 18 horas. Pachinko Muñecos artesanales con diseño japonés Podés encontrarnos en Facebook o Instagram arroba pachink-ko o contactarnos por mail a pachinko8 arroa gmail punto com Oshiro Claudia des. Japón hoy de Watashi no ongaku Kite Kudasai Soy Claudia Oshiro Seguí escuchando mi música en Japón hoy. Música Y si, si, si. Y ya estamos todos aquí reunidos en el estudio Radio LED con parte del equipo de Japón Hoy. Así que presento a quienes están aquí con nosotros, nuestra productora Irigoto, muy buenas tardes. Buenas de nuevo. También está nuestra asistente de producción, Indy Paredes, muy buenas tardes. Hola a todos. Sí, pero desde el inicio y como siempre aquí con nosotros, Flor Pico, muy buenas tardes. Hi, hi, como siempre. Bueno, y también está aquí Marci Polone en la fotografía y en la producción Wadi, nuestra productora. Y Hugh Pascual, ¿sí? Bueno, está con nosotros aquí Paula, Paula Ventimiglia de Oji Art. Y bueno, también está Rocío Schiavoni, que va a contestar las preguntas. Dale. ¿Sí? ¿Estás lista? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con Indy. Sí. En Náusica, ¿cuáles son los sabores de helado más populares entre los clientes? El matcha y el lavanda con arándanos. Esos dos. En general son los que más piden. A mí me gusta el matcha. Muchas ganas de probarlo. Sí. ¿Tenemos matcha acá? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a probar cuando termine el programa. Bueno. Terminemos rápido. Sí, sí. Ahí veo que Nico está mirando el helado y en cualquier momento desaparece una bochita, me parece, ¿eh? Cuidado. Ahí nuestra productora que nos cuide el helado. Bueno, vamos con Flor. Si estás acá, ¿el local lo atiende Pedrito? No, mentira. Pedrito que tiene Franco. Quiero una combinación de dos sabores de helado que no fallan nunca. Zambayón y chocolate negro con naranja. Zambayón y chocolate negro. ¿Chocolate negro cuál es la característica? Es 70% cacao y tiene un variegato de naranja. Ah, bueno. Tenemos que probar. Si no es ese, es chocolate amargo. Esa combinación nunca falla. No, nunca. ¿Siete cuadras dijimos? Sí. Ay delivery, llamamos. Estamos en pedidos ya bien rápidos. Bueno. ¿Nairi? Bien, a mí me interesa porque tengo una mascota. Si piensan incursionar en la pastelería apta para los perros o gatos o en los helados también. Sí, lo pensé. Sí. De hecho, un proveedor me ofreció una base de helado para mascotas. Me dio un poco de cosita. Pero puede ser que lo... Podría probarlo. Bueno. Me encanta. Ya que pueden entrar, también pueden probar. No, o hacer algo rico. Chiquitas o algo para que... ¿Cómo se van a quedar mirando cómo come la gente? No, la gente le convida igual. Yo a veces le digo, chicos, ¿le vas a...? Y nada, no, no es bueno. Bueno, es una propuesta aquí que... Vamos a estar pendientes. Bueno. Ya lo voy a comunicar en las redes. Nos avisás cuando salga. Sí. Sí, la novedad. Bueno, un fuerte aplauso aquí para Rocío, ¿sí? Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias por las respuestas. Te invitamos a que te quedes hasta el final. Dale. Porque ahora vamos a compartir la música, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos? La canción que eligió el público para esta tarde es Zoetrope, cuyo artista original es Yanagi Nagi, pero hoy vamos a estar escuchando un cover de Airani Lo 15. Bueno, lo compartimos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, gracias Paola también por preguntar y obviamente seguimos disfrutando aquí de tu dibujo. Ahora vamos a hacer silencio porque vamos a dejar el adagio para esta semana de la voz aquí de Indy. Sí, el adagio de la semana es Yohomon Raifuku y significa la felicidad llegará naturalmente si siempre se está brillante y alegre. Ok, brillante y alegre, me gustó eso, Indy. Así como tus ojos, así que brillo. Buenísimo. Bueno, gracias, esto dedicado a toda la gente, a nuestro público, y bueno, la semana que viene lo renovamos. Bueno, ya estamos terminando, lamentablemente. Bueno, quiero agradecerle aquí a Paola Ventimiglia por tu presencia. Felicitarte por tu arte, como siempre. Genia total. Genia total. Vamos a compartir el video paso a paso, así que estar atentos porque en cualquier momento subimos el video. Así que muchísimas gracias, Paola. Y bueno, también quiero agradecer aquí a Rocío Schiavoni por su presencia. Felicitarte por tu emprendimiento actual, Nausicaa, y lo que viene. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y bueno, muchísimas gracias por los sabores acá del helado, que lo vamos a disfrutar ahora con la producción. Y bueno, también quiero agradecerle a Andrea, que nos hizo este corazoncito dedicado en japonés, con todos los sabores que vamos a disfrutar, ¿sí? Bueno, Rocío, gracias y ya estaremos visitando. Dale, los espero. Bueno, nos estamos yendo, ¿sí? Gracias equipo, ¿sí? Como siempre una alegría y un placer estar en vivo con ustedes. Gracias al público por acompañarnos. Nos vamos, ¿sí? A seguir disfrutando y valorando las cosas lindas y positivas aquí y del otro lado del mundo. Como siempre les decimos, lo que viene, lo que viene será mucho mejor. Nos reencontramos en una semana aquí en Radio Let. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días Somos Podcast Somos Música Somos Noticias Somos Cultura Joven Somos Radio Leal Una nueva forma de entender la radio